¿Qué es el Hot Rod? El Hot Rod nace en la década de los 30, en la época en la que existía una prohibición de comercialización de licor en Estados Unidos. ¿Ustedes dirán que tiene que ver una cosa con otra? Sencillo. En la década de los 30, durante esta época de la prohibición del consumo de alcohol, comenzó a generarse un negocio de tráfico de alcohol. Y, evidentemente, las personas que traficaban alcohol hacían una buena cantidad de dinero con sus carros. ¿Qué hacía la gente? La gente, sobre todo estos conductores, robaban automóviles y los modificaban de manera tal que se tornaban carros irreconocibles, tanto por el dueño como por la policía. Montabas una carrocería de Chevrolet con un capó de Ford, con un motor de Dodge, con ruedas de Plymouth y de esa manera formabas un híbrido. Ahora, lo interesante de estos Hot Rods, que era como se le llamaba en el ámbito policial a un automóvil robado, era que los conductores preparaban el carro, lo modificaban estéticamente para que fuera irreconocible y, además de traficar licor, hacían carreras clandestinas. Evidentemente, que ganara esas carreras clandestinas era el que menos probabilidad tenía de ser atrapado y, evidentemente, una mayor cantidad de dinero podía amasar. Ahora bien, la cultura Hot Rods evoluciona con el tiempo. Hay un periodo de detención durante la Segunda Guerra Mundial, que todo lo que es industria automotriz se detiene. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, los Hot Rods regresan a las calles. Muchos regresan por veteranos de guerra que antes de la guerra estaban metidos en ese mundo, bien sea porque lo hicieron directamente o porque sus papás estaban involucrados en el negocio. La década de los 50 es una década bien interesante en el mundo del Hot Rods porque aquí se fusiona el Hot Rod con la cultura custom. Y la cultura custom tuvo una movida bien interesante que se abrevia como DIY, D-I-Y o D-I-Y, que significa Do It Yourself. Aquí, evidentemente, se consolida mucho más el mundo del Hot Rods porque, primero, ya no hay prohibición, con lo cual ya no tienes que hacer carros para cometer delitos como el tráfico de alcohol, sino que simplemente tienes un carro para disfrutar, un carro que está hecho y armado a tu estilo bajo el esquema Do It Yourself. Y hay otra cosa interesante que es que en los años 50 nace la cultura custom, la cultura de personalizar, de customizar un automóvil a tu gusto. Aquí es en donde aparecen personas famosas como Von Duce, aquí es en donde aparecen, por ejemplo, los hermanos Barry, George es el más famoso de ellos, que es famosísimo por automóviles como el carro de los Monsters, el batimóvil. Son carros que son icónicos y muy peculiares de esa época de la cultura custom. Con el tiempo, la cultura Hot Rods va evolucionando, tomando elementos de la cultura custom, pero lo interesante es que ya no es solamente un enfoque hacia performance, sino que además de performance es estética. Y esta es la principal gran diferencia entre el Hot Rods y el Rat Rods. El Rat Rods es un género en el cual básicamente tú armas un carro con lo que tienes. Entonces, ya, la estética no importa, la estética es lo menos relevante de todo. Estética me refiero a que el carro se vea bonito si está bien pintado, si no está bien pintado, puede tener óxido, puede tener picado, no pasa nada. En el caso del Hot Rods es distinto. El Hot Rods siempre se busca que el carro esté bien pintado, con una pintura bien, si se quiere, psicodélica, evocando el estilo del paint stripping y la cultura custom de los años 50 y 60. Esa es la gran diferencia. Otro elemento es que el Hot Rods no siempre es un automóvil que está pegado al piso, cosa que así sucede con el Rat Rods. Inicialmente el Hot Rods era un fenómeno que estaba limitado solamente a automóviles de la década del 20, de los 30, quizás de los años 40, pero eso ha ido evolucionando. Hay una apertura en el sentido de que como hay una variedad de automóviles antiguos y clásicos sobre los cuales se pueden hacer proyectos bien interesantes, pues evidentemente que ya el Hot Rods no está solamente limitado a carros de inicios del siglo XX, sino ya podemos hablar incluso de automóviles de los años 70 que están personalizados, fabricados, fabricados no, pero sí personalizados, en función a los principios de la cultura Hot Rods. Así que bueno, eso es lo que les cuento hoy. Vamos a ver de qué voy a hablar mañana. Todavía no sé de qué se me va a ocurrir hablar mañana, pero este es mi primer Instagram TV. Espero que te guste, espero que te agrade. Ya sabes, dale like a mi Instagram, a Robert Barbudo Mitch, para que veas historias del mundo del automóvil, el mundo de las motocicletas. Vas a gozar un mundo. Así que bueno, nos vemos. Chao.